A lo mejor se ha alargado demasiado, ¿no, Ibai? Para los que están currando ahí, el parón es la hostia. ¿Cómo estás ahora con la Kings, con el proyecto, con Porcinos? Tengo muchas ganas. Si te soy sincero, tengo muchas ganas. Veo a la gente con ilusión, se trata que el parón ha sido largo. De hecho, he ido a todos los entrenamientos. Pero sí que intento animar mucho. Cuando tienes a tu presidente bien del entrenamiento involucrado y te está gritando que eres muy bueno, yo creo que es algo que motiva. ¿Qué dice el Ibai? Entro Discord solo por media hora. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Contento, feliz, emocionado. ¿Y eso? No, porque vuelve la Kings, tío. Eso siempre motiva. Ya sabes que a mí siempre me motiva eso. Vuelve la Kings. Sé que a ti, bueno, es uno de los proyectos que tengas más en mente, ¿no? Por lo que veo, Ibai. Dijiste el otro día. No, no te inventes cosas tampoco, ¿no? ¿Viste el draft ayer? La verdad es que no lo vi. No lo vi sobre todo porque, bueno, al final yo creo que tenemos un equipo ya preparado para que me digan los jugadores que son buenos. Yo es que ahí pinto poco. En el draft anterior no hice absolutamente nada y en este tampoco. No tengo el conocimiento suficiente ni he invertido las horas suficientes como para decidir quién es bueno o quién es malo. El formato lo viste, ¿no? Un poco lo has visto por encima, me imagino. Sí, sí. El formato lo vi, sí, sí. Estuvo divertido. ¿Crees que está guapo este formato y que lo retransmitan así para la peña y que la peña pueda elegir? Está un poco adulterado, ¿sabes? También a la vez. A ver, la alternativa a esto es no hacer nada. Entonces yo creo que haya algo está bien porque la última vez fue así muy privado. Pero, bueno, puede ser un poco injusto que la gente elija porque justo he estado viendo un rato tu directo y decías que, claro, había gente que si te cae mejor le votas más, que si de repente aparece la abuela y ya, yo qué sé, cuenta algo personal, tienes como más empatía. También te digo que la propia Kings League se equivocó también en su día. Yo recuerdo que Nadir creo que no pasó las pruebas del draft, si no me equivoco. Y creo que hay más ejemplos que se quedaron fuera. Te iría a preguntar, Ibai, tío, ya que hace un montón que no hablamos. La última vez que hablamos, ¿cuándo fue? Pues en junio, ¿no? En el Mundial. Yo creo que en el Mundial seguro. No, hablamos porque estábamos ahí y porque, coño, al final coincidimos y tal. Estuvo bien, pero así de SNS para la gente no tanto. Bueno, estuvo divertido ese día. Estuvo bastante guapo. Desde el Mundial, sí que verdad que no estuvimos juntos. Tío, Mundial top. Al final no hubo programa de nada de Mundial. Se la peló, ¿no? A la gente de la Kings. Sí, bueno, es por lo que te dije, que al final yo creo que ellos estaban muy saturados. Creo que sufrieron unos meses de trabajo muy, muy potentes y creo que nadie quería saber nada de la Kings League porque yo creo que hubo trabajadores que estuvieron más de un mes en México y al final, quieras o no, pues estar lejos de la familia, hacer jornadas intensivas y estar ahí todo el día, pues me imagino que, vamos, a la mayoría le debió tocar bastante los mejores. Tampoco se lo he preguntado uno por uno a todos, pero lo puedo dar por hecho. Digamos que el parón también es en base a eso, ¿no? Es un parón largo para que la gente que ha estado trabajando en la Kings y vosotros también, Prezis, y todo esto, os tengáis un poquito de descanso. Pero también te escuché hablar porque me han mandado el clip varias veces también de que, coño, a lo mejor se ha alargado un poquito demasiado, ¿no, Ibai? La espera a la Kings o cómo lo has visto tú. Sobre todo yo lo decía por algunos que estaban enganchados a la Kings League, ¿no? Que a veces cuando haces un parón demasiado grande puede que te acabes desenganchando, Estoy seguro que hay gente que aunque pensemos que no porque nosotros vivimos un poco en nuestro nicho y creemos que todo el mundo se entera de todo y estoy seguro que hay mucha gente que ayer ni se enteró de lo del vídeo, ¿no? Por ejemplo. Del vídeo no, del draft. Del draft mismo. Entonces, al final, ese es un poco el problema cuando haces un parón tan grande. Claro, para los presidentes y los propios trabajadores, sobre todo para los trabajadores, para los que están currando ahí, el parón es la hostia. Pero, bueno, yo sobre todo hablaba de, yo qué sé, se podía igual haber vuelto este domingo, ¿no? Este domingo, yo creo que era una fecha ideal porque había parón de selecciones, pero yo me imagino que la Kings League tiene sus propios timings. Habrán dicho, es que si volvemos este domingo, igual el vídeo que vimos ayer no sale adelante. Entonces, al final, dijeron, mira, para no pillarnos los dedos, 15 de septiembre y la Kings League el 21 y ya está. Ya, ya. Bueno, yo creo que para el año que viene algo se pensará para que no sea tan desconexión, ¿no? Digo yo. Yo, tío, haría algo, Ibai, no sé. No lo sé. Algo. Aunque sea un mercado, ¿no? Que yo es un poco lo que dije. Para mí lo mejor era el mercado. Ni siquiera hace falta competición, ¿no? En el LoL, por ejemplo, también hay un parón no tan grande, son dos meses. Bueno, es un poco como la Kings League, quizá algo menos, pero claro, hay un mercado de por medio que es la hostia. O sea, la gente está enchufadísima y es al final uno de los mejores momentos del año porque los equipos cambian enteros. Claro, si eso pasó algo similar en el parón, no sé si te acuerdas de agosto pasado, que fue cuando fichaste a Nadir. Pasó algo similar. Un parón ahí de un mes que fue menos que este, pero fue intenso. Claro, joder, aquí se fue una locura en Twitch que todo el mundo estaba fuera y había pasado todo lo de Nadir y no sé qué, no sé cuántos y otros 11 y 12 que iban pasando, no sé qué. Y coño, al final fue un mercado que tampoco la gente de la Kings tenía que estar trabajando. Tampoco es algo físico que tengas que hacer, sino alimentar eso. Y solo fue un mercado de 11 y 12 solamente. fue solo 11 y 12. Pero claro, también 11 y 12 entiendo que no se muevan tanto en un futuro también. Se entiende, ¿no? También el global también ha bajado un poquito la Kings en global como era de esperar también. Hemos tardado un poquito. ¿Cómo estás ahora con la Kings tú con el proyecto, con Porcinos? Sabemos también que estás también muy en focus en otras cosas e incluso también en tu cambio físico que es histórico, Ibai. ¿Cómo estás ahora con la Kings? ¿Estás ya centrado o va a ser un proyecto que coño, vas a hacer más o menos lo mismo de siempre al revés? ¿O vas a dejar que… Porque me han pasado un clip justo de que yo tengo muchas cosas y a lo mejor no estoy tan encima de la Kings ahora mismo. No, pero eso es por otra cosa que no tiene nada que ver con la Kings en general que es una gilipollez. No tiene nada que ver con qué deja la Kings ni no tiene nada que ver. La verdad es que tengo muchas ganas. O sea, si te soy sincero, no he hecho nada de Kings League en todo el verano. O sea, he hecho el verano que menos cosas he hecho y he delegado un montón. Pero ahora que queda una semana yo creo que tengo muchas ganas. Veo a la gente con ilusión, se nota que el parón ha sido largo. Creo que va a ser una semana muy movida. Va a ser una semana muy, muy movida también y va a ser divertido. Entonces, al final es un proyecto al que le tengo mucho cariño. No deja de ser un proyecto que solamente en premios el equipo ha ganado 1.1 millones de euros. Es locura. Que se lo han llevado a los jugadores. Es locura. Ya no solo por lo que es la cantidad del premio, sino lo que implica ganar, el haber ganado la Kingdom Cup, que no existe, pero para mí fue muy especial porque involucraba todo el club y el Mundial, en el que estuve más de 20 días en México y competimos contra Italia, Turquía, Brasil, España y LATAM. Tuvimos un poco esa suerte de casi enfrentarnos a todos los países que participaban. O sea, que le tengo un gran cariño, incluso las derrotas, Final Four del Metropolitano, los penaltis de aniquiladores en el primer split, que competir mola mucho. Tiene la parte mala de perder, pero que es un proyecto, tío, que está muy divertido y de hecho, he ido a todos los entrenamientos de este split. La verdad que cada vez que voy a ir a un pueblo o a un barrio a entrenar, se lía una de cojones, pero está siendo divertido. Es verdad que no sé si me sale muy rentable ir a ver el entrenamiento porque noto que el equipo rival se motiva de más, entonces el partido se calienta mucho y de hecho tuvimos un poco una desgracia en el último entrenamiento. Pero bueno, es un método que hice durante el Mundial y nos funcionó muy bien. Que yo empecé a ir a todos los entrenamientos y metía mucha caña en los partidos amistosos y nos fue muy bien. De hecho, recuerdo que hubo un árbitro mexicano que me echó de un entrenamiento porque en México en los amistosos del Mundial había árbitros. Ahora generalmente no lo hago. Claro, para curtirse, para... Bueno, para que el partido fuese lo más real posible. Rollo escalado, dado, gol doble y tal. Entonces, bueno, el Mundial no salió muy bien. De hecho, el Mundial, desde que llegó Nacho Castro con Narcís, ganamos todos los partidos tanto del Mundial como de los amistosos. Creo que ganamos 14 seguidos y bueno, creo que al final el entrenamiento es clave. Obviamente, entrenar no te hace ganar pero curiosamente cuando mejor entrenamos, más ganamos. Entonces, yo creo que no es una fórmula exacta. El entrenar bien te asegura ganar pero sí que creo que es el mejor camino para poder ganar. Entonces, vas ahí y metes presión y tú notas que sientes que metes presión a tus jugadores y al otro equipo. Bueno, se entrena mejor. ¿Tú crees que cuando tú estás en el campo entrenan mejor tus jugadores? Un poco como las empresas, ¿no? Que cuando está el jefe mirando la gente como que... Bueno, yo tampoco creo que sea una parte muy fundamental pero sí que sobre todo intento animar mucho y sobre todo resaltar lo que hacen bien los jugadores y me gusta reconocérselo. A Nico Santos creo que le ayudé mucho. A Nadir, a varios jugadores que cuando tienes a tu presidente bien del entrenamiento involucrado y te está gritando que eres muy bueno, yo creo que es algo que motiva o al menos así lo veo yo desde fuera porque la verdad que hemos estado jugando sobre todo en el Mundial a un nivel en los amistosos muy, muy, muy alto. Muy alto, ¿no? Ahora, es que el equipo no está terminado. Es verdad que nos faltan jugadores de draft. El otro día pues al final juega de central 10 minutos Valentín San Juan. O sea, es que ahora mismo estamos un poco rotando con los que se puede. Y el Valen, ¿no? Juego Valen también, ¿no? Al final, piensa que hay equipos que tienen 8 jugadores o tienen 7 o tienen 9. Entonces, jugar un partido entero sin rotar en pretemporada es una putada. Y al final, pues hay gente que nos va echando cables y demás. Que es verdad que eso por parte de la Kingsley ha sido una putada. Creo que el draft es demasiado tarde porque los jugadores del draft van a entrenar pues creo que una o dos veces antes del partido del domingo. Pero bueno, como es lo mismo para todos, tampoco me parece mal. Pero eso es una puta mierda, Ibai, de loco. Sí, porque el que llegue tieso este split se lo va a comer entero mal. Pero bueno. Pero el que llegue tieso, pero si vais a entrenar dos días a la semana, ¿qué es eso, tío, Ibai? Si vosotros el kit de que ganasteis el Mundial es que entrenabais, me dijo Valen todos los putos días e ibais volando. Por eso te quiero decir que si alguno del draft viene de un verano donde no ha hecho mucho y está a otro ritmo, le va a costar mucho durante el split. De hecho, a nosotros nos pasó en la copa. O sea, el Oscar Coy del draft de hace un año que lo elegimos justo ahora comparado con el de ahora o Nico Santos, hostia, es que parecen otros jugadores, tío. Porque bueno, es lo que tiene. Vienes del verano, no has entrenado y necesitas tiempo. O sea, al final el cuerpo necesita entrenar, bajar un poco de peso, lo típico. ¡Gracias!